Buenas tardes a todos, para nosotros es mucha alegría, es la primera vez que acogemos a una reunión de coordinadores y animadores de la infancia misionera. Yo estoy contenta porque todos los niños han puesto de su parte, ellos han puesto su entusiasmo, se han preparado, han hecho ellos la oración también y las dinámicas y me da gusto de que justo haya tocado hoy, primero de octubre, con el tema del domo, entonces para mí eso me llena de satisfacción porque así los niños van a comprender mejor su misión, entonces por qué tenemos que salir a pedir colaboración a las personas y qué es lo que se hace después con ese dinero, a dónde se va y cómo se gestiona esta ayuda a través del Papa. Para todos los voluntarios en el mundo entero. El mensaje que hemos elegido esta mañana con los niños es, apoya para la misión, sé solidario para la misión de otras personas en otros lugares. Entonces esta mañana ya estábamos trabajando en eso y estábamos eligiendo varios lemas, entonces estamos preparando también tarjetitas para entregarles a todos los que nos colaboran. Con este lema, todos los niños han empezado a hacer en un corazón, entonces y detrás del corazón poner este lema, porque al frente vamos a poner a Cristo. Entonces mi mensaje para todos sería que colaboremos, que el mundo es de todos y que nos contagiemos no solamente de la alegría, sino de la solidaridad para ayudar a los demás. El mundo está sufriendo mucho y el hermano Francisco nos invita a vernos a todos como hermanos, tanto a la naturaleza, a los seres humanos y también a la tierra misma. Entonces no solamente solidarizarnos con dinero, sino también con cuidado. Esta mañana uno de los niños han dibujado los ríos ahí y decía, es que el agua es importante, hay que cuidarla y hay que usarla con mucho cuidado, solamente usar lo necesario. Pero sí, no hay que olvidarnos de regar las plantas. ¡Gracias! 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 Gracias.